Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, que emoción volverlos a ver El día de hoy vamos a hacer un shampoo, este también es shampoo Aunque algunos en el otro video, en el video de lo que pues era una mascarilla, shampoo Bueno, algunos lo tomamos como mascarilla por lo que es bastante espeso Pero yo lo llamo shampoo por lo que pues aplica propiedades O sea, él le ayuda también a limpiar y todo eso Entonces lo que vamos a ver el día de hoy pues es muy práctico Espero que les sirva, espero que les ayude Este shampoo o este tratamiento, eso también es como un tónico Es que estas cosas tienen diferentes nombres Pueden tener tónico, puede ser shampoo, puede ser mascarilla, puede ser un agua, puede ser un hervido Puede llevar cualquier nombre Señoras y señores, bienvenidos, el que no le haya dado like a este video Por favor regálame tu like Y si no te has suscrito a este canal por favor hazlo ahora, ayúdame a compartir Señoras y señores, bienvenidos a un segundo Continuando con este video señoras y señores Voy a quitarme las gafas para que puedan ver bien los ojos Porque ese reflejo es canzón Bueno, entonces lo primero que vamos a necesitar Pues obviamente nuestro producto esencial Es ortiga fresca Ortiga completamente fresca Aquí se le llama pringamosa en Colombia Se le llama pringamosa o también se le llama ortiga Pero en general pues es la misma planta Es decir, ortiga, pringamosa la misma Vamos a necesitar también jengibre Lo más fresco posible que lo consigan Vamos a necesitar linaza Linaza, linaza normal Linaza normalita Ustedes la pueden licuar un poquito O triturar un poquito en la licuadora Para que quede un poquitico más Pues obvio mucho más fácil de sacarle los extractos a la linaza Entonces, mientras que ustedes preparan o miran la preparación Yo les voy a ir contando algunos detalles en general Sobre la pringamosa Yo en realidad el jengibre, la pringamosa El jengibre yo lo uso muchísimo para la tos Hago pues una agua de panela Aquí tenemos un producto que se llama panela Ayuda muchísimo para la tos Son refriados y cosas como esas La pringamosa en este caso pues Nos va a ayudar al igual que el jengibre Nos va a ayudar a estimular un poco más la irrigación Del cuero cabelludo de tal manera Que nuestro cabello crezca un poco más saludable Entonces vamos a estimular el cuero cabelludo Para que pues traiga un poquitico más de sangre Al folículo piloso Y de esta manera pues el cabello no muera A todo el mundo nos pasa que se muere el cabello Pero pues la intención de este Es que el cabello se mantenga vivo Que esté completamente vivo durante muchísimo tiempo Evitar que se caiga Y con eso pues aumentamos la Esa abundancia pues Esa cantidad de pelo que tiene nuestra cabeza en general Primero se hierve la linaza Y luego después de que haya hervido lo suficiente la linaza Entonces luego si le aplicamos el jengibre Y por último le aplicamos la pringamosa Después de que haya hervido todo eso Lo podemos dejar hervir A ver después de que ya está en punto de ebullición Lo podemos dejar hervir unos 15 minutos Y listo Entonces al final lo dejamos enfriar No lo dejen enfriar tanto Porque pues a veces la linaza se cuaja Se pone como durita Como una gelatina Un poquitico Depende de la cantidad de linaza que le hayan echado Entonces y lo procedemos a empacar Y pues en general ese es todo el proceso Realmente no es muy complicado Para las personas que lo quieren macerar en alcohol Pues y que me han preguntado mucho Que el alcohol al 96% que no lo consiguen Entonces pues acá en Colombia Pueden usar algún aguardiente O en su país pueden usar el vodka En Colombia pues tenemos aguardiente Que es muy bueno Es clásico colombiano Yo no sé si en otra parte del mundo existe el aguardiente Yo usé pues aguardiente Aquí lo maceré Entonces que hice Pues hice lo mismo En lugar de ponerlo a hervir Lo puse a macerar acá Aquí ya lleva varios días Ponen el jengibre Ponen la ortiga Lo ponen bien al fondo Ponen la canela Le echan el aguardiente Lo tapan Lo guardan en la nevera Y ahí 30, 45 días Se preguntarán algunos si lo pueden beber Pues lo pueden tomar Lo que pasa es que es alcohol La ventaja es que es alcohol El del almacerado Vamos a ver como va Lo voy a secar para mostrarles Bueno, ahí va Todavía no tiene mucho color Tiene un color Tiene un color Ah, bueno, ahí Tiene un color amarillento ¿Cómo era que sabe? Sabe aguardiente Sabe a sangría Sabe a sangría Más que yo soy malo para tomar Un poco Pero sabe rico Y huele a canela Delicioso Bueno, muy bien Esto lo pueden aplicar En la base del cuero cabelludo Este que es el alcohol Lo pueden aplicar en la base del cuero cabelludo Con un gotero Lo aplican, lo aplican bien Lo aplican bien, lo aplican bien Y lo pueden dejar hasta el día siguiente Al día siguiente lo pueden lavar Con el hidrolato Vamos a ver como quedó Miren, no es tan líquida No sé si se nota ya No sé si se nota en el video Pero es como babosa Ese es el efecto de la linaza Bueno, y lo van a aplicar Esto lo pueden aplicar Lo pueden hacer fresco todo el tiempo Lo pueden estar haciendo hirviendo Guardan por ahí para dos o tres días Yo pues lo guardo En una botella de esas reciclables De los productos que uso ¿Qué más les digo? Bueno, pues es como eso La forma de aplicarlo Pues lo pueden usar en el baño Lo pueden aplicar antes del baño Se lo dejan un rato Se lo pueden poner entre el cabello Ahí tapado O lo pueden simplemente juagar Yo simplemente ¿Qué hago? Me lo aplico Con esto yo Me lo aplico Me hago un buen masaje Buen masaje Buen masaje Y al final Listo, muere ahí Hasta ahí Bueno señoras y señores Espero no haber sido tan extenso esta vez A todos ustedes muchísimas gracias Espero que les sirva la receta Espero que les ayude Todas las fórmulas sirven Todas sirven por igual Ya depende Es de la constancia Del trabajo Y de lo que ustedes quieran El cabello tiene múltiples cosas Se puede caer por montones de cosas Se puede perder por montones de factores Uno de los mas grandes Pues es la alimentación Entonces pues Espero que Lo puedan hacer en su casa Espero que consigan La ortiga Lo pueden hacer con producto seco Pero pues Obvio Los productos son De menor concentración Cuando están secos Señoras y señores Yo les deseo Muchisima suerte Con este shampoo A todos ustedes Muchisimas gracias Porque así hasta el final de este video Si no les ha dado like Por favor Hago ahora Señoras y señores Hasta una próxima oportunidad Chao, chao Y Buena suerte Hasta la vista Hoy en día Ok Medio Medio Medio